Mi tema es los impuestos. Vamos a ver qué pasa con el tema de los impuestos. ¿Sabe qué vecino de Córdoba? Usted se estará preguntando si vamos a bajar los impuestos o los vamos a bajar. No, ni los vamos a subir ni los vamos a bajar. Los vamos a mantener. Y les vamos a contar que con los ingresos que tiene la municipalidad es suficiente. Pero ¿sabe qué? Bien administrados. Hay que administrar mejor los dineros del municipio. No se puede derrochar un peso. Hay que ordenarse. Manejarlo con responsabilidad. Llegó la hora de hacer un esfuerzo entre todos. Y el esfuerzo también lo hará el municipio. No vamos a pedir créditos. La municipalidad está en crisis. Vamos a utilizar y vamos a administrar bien los fondos públicos. Y de esta manera no nos vamos a endeudar y se harán las obras que corresponden. Otra cosa al respecto, vamos a terminar con el ITB. Nos parece que con las calles arregladas no es necesario.